Un saludo afectuoso a todos los participantes. Gracias por su magnífica respuesta al llamado de esta conferencia titulada Alternativas de pruebas para el diagnóstico de COVID-19, diferencias, valor clínico y consideraciones en el laboratorio. Vamos a realizar pruebas de audio y video. Por favor, a las personas que nos están acompañando por Zoom y por YouTube Live, por favor nos pueden dar su nombre como participante de ciudad y también de qué país están con la recepción de esta actividad. Y si es lo posible, institución. Muchas gracias. Con el fin de poder validar que tengamos buena conexión. Nos miramos por el chat. Saludos a Diego Parenti, Eladio Puentes. Muy bien. Joan, muchas gracias por estar ahí atenta. La propia Miriam Puerto. Bueno, entonces al parecer hay buena receptividad y nos escuchan muy bien. Al dar inicio con la actividad académica, les invito a que a través del chat de Zoom Renata o YouTube puedan realizar sus preguntas de forma escrita. Tanto la doctora Vélez y yo estaremos atentos para brindar respuesta. Vamos a realizar pruebas de audio y video con la doctora Rosa Vélez. ¿Qué hora tiene en este momento, doctora? Sí, las tres y cuatro. Acá, hola. Ah, bueno, muy bien. ¿Desde qué ciudad nos está acompañando, doctora? Desde Puerto Rico. Ah, muy bien. Gracias por su esfuerzo. Saludos. De amor a la sitiosotecnología. Vamos a dar inicio de manera formal. Listo todo el tema tecnológico. Queda valioso aclarar que la conferencia se va a grabar con el fin de que puedan estar atentos y en caso de que requieran nuevamente validar información, con gusto se les pondrá la grabación de ese streaming en la página oficial de YouTube de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Para la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, institución de educación superior con acreditación de alta calidad y el programa de tecnología y citistología, es valioso contar con esta continuación de ciclos de conferencia que nos afirma el compromiso misional del conocimiento de la sitiosotecnología con un grupo de amigos, colegas en diferentes latitudes de Iberoamérica. ¿Aceptaron con gran reto este llamado? Esperamos sea de agrado y aceptación para ustedes. El día de hoy les quiero presentar a la doctora Rosa Vélez, quien es microbióloga industrial de la Universidad de Mayagüez y cuenta con doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Ciencias de la Salud Ponce. Actualmente labora como directora científica del Laboratorio Clínico y Molecular de Souther Pathology en Puerto Rico. Bienvenida y la audiencia estará atenta a su conferencia, doctora. Saludos. Bueno, pues voy a comenzar. Gracias, Juan, ¿verdad? Por esta invitación. Voy a ir abriendo mi presentación. ¿Me pueden decir? Sí, pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla en estos momentos? Ya se está cargando, doctora. Sí, perfecto, ya se ve. Perfecto, ok. Ok, ahora sí. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por esta introducción, ¿verdad?, que has estado presentando. Primeramente, quiero dar gracias a todo el comité, ¿verdad?, organizador de este tipo de actividades educativas. Creo que es una excelente iniciativa. Y como mencionaste, Juan, hoy vamos a estar trabajando el tema alternativas de pruebas para el diagnóstico de COVID-19, diferencias, valor clínico y consideraciones en el laboratorio. Así que vamos a dar comienzo a esta presentación. Primero que nada, voy a discutir los objetivos que vamos a estar trabajando en esta presentación. Vamos a estar presentando o mencionando algunas alternativas de pruebas metodológicas o, perdón, metodologías, debo decir, principales en el diagnóstico y o detección de COVID-19. En este particular, vamos a estar tratando los siguientes temas. Vamos a estar hablando sobre el tipo de muestra que se analiza. Vamos a tocar un poco el tema de la colección de muestras que se requiere. Vamos a hablar sobre la metodología, el desempeño general de cada metodología, así como la aplicación clínica, las ventajas y las desventajas de cada una de estas alternativas. También vamos a presentar algunas alternativas de pruebas con potencial utilidad en el área de la citoistología. Sé que en algunas de las presentaciones de las pasadas presentaciones que tuvieron algunos de nuestros compañeros, pues hay mucho interés en conocer qué pruebas están disponibles para realizar en tejidos. En adición, verá, lo que es la prueba que podemos utilizar como vía de diagnóstico, específicamente en el área de inmunistoquímica y algunas otras variantes o pruebas como lo es la hibridación in situ. Vamos a mencionar un poquito sobre eso al final de la presentación y vamos a discutir algunos aspectos que debemos considerar en la práctica del laboratorio cuando decidimos implementar alguna prueba asociada a COVID-19, específicamente de índole molecular. Y finalmente vamos a dar paso a mencionar algunos recursos disponibles que tenemos que podemos utilizar para tomar decisiones en cuanto a qué prueba queremos implementar en nuestro laboratorio. Vamos a comenzar con una introducción breve sobre lo que es el virus del SARS-CoV-2. No voy a ampliar mucho en este particular. Sé que varios de nuestros compañeros en el pasado, en las pasadas presentaciones, entraron en esta parte de lo que es el virus como tal, específicamente el compañero Juan Báez también tuvo una excelente presentación que sabemos que las pueden accesar a través de YouTube. Pero sí, todos vamos, para beneficio, ¿verdad?, de aquellos que se están uniendo a este programa en el día de hoy. Queremos decir, ¿verdad?, que el virus SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae. Su morfología es una morfología esférica y posee a 160 nanómetros de diámetro en tamaño. Tiene una envoltura que está compuesta de lípidos o grasas, si lo queremos llamar de esa manera, y su materia genética. Es bien importante conocer que estamos hablando de un virus que es de ARN, no es un virus de DNA. Y como han mencionado también algunos de nuestros compañeros, este virus tiene, ¿verdad?, la particularidad, o como todo virus, es requerido que para infectar la célula ocurra una interacción entre el virus y la célula. Así que en este caso, muy peculiar, este virus posee unas espigas glicosiladas, que son las proteínas que utiliza básicamente para enlazarse a las células que va a estar infectando y esa interacción entre el virus y las células que se van a estar infectando básicamente se da a través de la proteína enzima convertidora de angiotensina 2 o ACE2 por sus siglas en inglés. Así que si continuamos hablando, ¿verdad?, de este agente infeccioso, de este virus, todos sabemos que es el causante del COVID-19 y sabemos que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede ir de aguda a grave. Hemos visto que la manifestación que tiene el COVID-19 en la población es muy diversa. Podemos tener pacientes asintomáticos, podemos tener pacientes que presentan unos síntomas intermedios severos y algunos que lamentablemente fallecen. También, como todos sabemos, pues entre los síntomas muy variados, algunos tan comunes como fiebre y problemas respiratorios regulares, problemas respiratorios más severos, tos seca, problemas gastrointestinales y problemas renales, cardiovasculares, entre otros. Así que para conocer un poquito más sobre el mecanismo de acción de este virus o las alteraciones fisiológicas causadas por este virus, voy a enfocarme solamente en tres mecanismos a través de los cuales el virus de SARS-CoV-2 causa daño a nuestro cuerpo. Y uno de ellos es a través del mecanismo del bloqueo de la enzima convertidora de aniotensina 2. Ya mencionamos que esta es la proteína que se encuentra en la membrana celular, ¿verdad?, de muchas de nuestras células en el cuerpo y que es la proteína que utiliza el virus para poder entrar a la célula. También debemos conocer que esta proteína forma parte de un sistema que se llama el sistema de renina aniotensina que básicamente es un mecanismo muy importante para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo, específicamente para regular lo que es el funcionamiento renal y está envuelto también en el proceso de regular las presiones. Así que cuando ocurre la infección por el SARS-CoV-2 o tenemos un paciente con COVID-19, se ha demostrado que ocurre un bloqueo en la función de ACE2 y esto crea una afección en este sistema de renina aniotensina y es por ende que entonces muchos de estos pacientes pudieran tener problemas como fallos renal y problemas asociados al corazón o cardiovasculares. Así que es un punto bien importante porque, ¿verdad?, en esto escriba mucha de la sintomatología grave que presentan muchos de estos pacientes. Otro punto bien importante, ¿verdad?, obviamente es la destrucción de los neumocitos o las células que se encuentran en el pulmón. Sabemos que estas células expresan ACE2, así que son un blanco muy atractivo para este virus y siendo el virus uno que se transmite mayormente o principalmente a través de la vía respiratoria, básicamente estas son las células que primero se van a estar viendo afectadas o las células que el virus va a estar utilizando para poder realizar su proceso de replicación y básicamente lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico pues va a detectar la presencia de esta gente infeccioso y va a empezar un proceso de ataque al virus y a las células que están infectadas, atacando o dañando, ¿verdad?, causando un deterioro de estas células que se encuentran en nuestros pulmones y por eso estos pacientes van a presentar esos problemas respiratorios y esas afecciones respiratorias. Y finalmente, no necesariamente el único o el último mecanismo por el cual este virus causa afección, pero también quiero mencionar que se ha demostrado que la infección por SARS-CoV-2 ocasiona una inhibición en la producción de interferón y esto a su vez, ¿verdad?, interfiere en el buen funcionamiento, la buena respuesta que puede tener nuestro cuerpo o el sistema inmunológico contra este patógeno. Así que otra cosita que quiero mencionar a modo de introducción y que me parece muy interesante es que si ya todos sabemos que el virus de SARS-CoV-2 utiliza la proteína ACE2 para entrar, ¿verdad?, a la célula y realizar el proceso de replicación o de infección, es bien importante que sepamos o probablemente muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad?, por su práctica de laboratorio, que la ACE2, esta proteína, no solamente se encuentra en células del pulmón, sino que podemos ver, como pueden apreciar en esta laminilla, pueden ver que se encuentra en una gran variedad de órganos, siendo los órganos con la expresión más alta, órganos asociados al sistema gastrointestinal, sistema reproductor, tiroides, tienen una alta expresión o un alto nivel de ACE, según demostrado por este grupo en este estudio, en donde analizaron la expresión o los niveles de expresión de la ACE2 en distintos órganos. Así que sí, nos dejamos llevar por esta información el pulmón y el colon, por ejemplo, son órganos que sí expresan ACE2, pero en un nivel quizás intermedio y otros órganos, ¿verdad?, que podemos ver al final, a mano izquierda de esta foto, que expresan un nivel quizás de ACE2 más bajo. Esto es bien importante por dos razones, pues esto no da información de que a pesar de que la mayoría de los problemas o del daño mayor que está causando este virus es en las vías respiratorias. No es, entonces, es una alternativa que este virus también puede infectar otros órganos y causar problemas en otros sistemas de nuestro cuerpo. También, ¿verdad?, se ha, basado en esto, podemos también entender que hay personas que han demostrado que este virus pudiera ser excretado en la orina o pudiéramos encontrarlo en las heces fecales, lo cual, ¿verdad?, sugiere, ¿verdad?, otras vías de infección distintas a las que mayormente enfocamos, que son las, la vía de infección a través de contacto con droplets o, ¿verdad?, agentes que se respiran durante el proceso de estornudar o durante el proceso de toser. también el hecho de que distintos órganos tengan distintos niveles de expresión de ACE2 pudiera, o ha levantado la pregunta para muchos científicos en cuanto a si del, bueno, básicamente no solamente enfocado en que el ACE se encuentre en distintas expresiones en distintos órganos, sino que también algunos, hay una diferencia entre los niveles de expresión de ACE2 entre distintos individuos, y esto ha levantado la pregunta entre los investigadores en cuanto a si esa diferencia en los niveles de expresión que existen entre distintas personas pudiera ser la razón por la que algunos individuos presentan unos síntomas mucho más graves que otros o una infección, ¿verdad?, mucho más severa que otros individuos. Así que esto también es un área de investigación y, ¿verdad?, lo considero relevante para este proceso. Ahora, luego de haber pasado esta introducción, yo entiendo que podemos entrar a lo que sería la presentación o el tema de la presentación para la tarde de hoy, que es discutir aquellas alternativas de pruebas para el diagnóstico de COVID-19. Y cuando hablamos sobre las alternativas que están disponibles para el diagnóstico de COVID-19, básicamente, nos enfocamos en dos tipos de metodología. Tenemos que el COVID-19 podemos detectarlo a través de metodologías moleculares, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real o el Real Time PCR. Y también podemos utilizar una segunda alternativa de prueba, como lo son las pruebas serológicas. Una diferencia, ¿verdad?, entre estas dos metodologías en el caso de Real Time PCR, que ya mencioné que es una prueba molecular, debemos entender que nos da una información importante en cuanto al diagnóstico. Básicamente, con esta prueba podemos diagnosticar y podemos, lo más importante, detectar el ARN viral. Podemos detectar el virus en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de las pruebas serológicas, es importante recalcar que con las pruebas serológicas no estamos detectando la presencia del virus en el organismo, sino que estamos detectando los anticuerpos que se producen a consecuencia de una infección actual o previa por el virus de SARS-CoV-2. Así que, en el caso de la prueba serológica, es una prueba que no necesariamente nos da un diagnóstico, sino que más bien nos permite monitorear y tener una idea de si esa persona está o estuvo infectada en algún momento. Así que, aunque yo sé que quizás muchos de nosotros en el área de citohistología o como histotecnólogos o asistentes de patólogos, quizás no estamos envueltos en el proceso de toma de muestra para los distintos procedimientos que realizamos en el laboratorio. yo quiero que ustedes entiendan que todo proceso clínico, toda prueba de laboratorio es bien altamente impactada por los procesos preanalíticos. Cada una de las cosas que nosotros realizamos o cada prueba que nosotros realizamos en nuestro laboratorio, nuestras inmunohistoquímicas, nuestras tensiones especiales, se ven afectadas de una manera directa por los procesos preanalíticos y dentro de los procesos preanalíticos se encuentra el proceso de la toma de muestra. Así que aunque en ocasiones nosotros no tenemos control de este proceso, es bien importante que lo conozcamos y que podamos ser agentes de educación para nuestros clientes, para nuestros médicos, nuestros colegas o aquel personal que sí está encargado de tomar esta muestra porque esa muestra va a hacer la diferencia en cuanto a un resultado realmente preciso o real, ¿no? confiable o a un resultado que realmente no sea el correcto. Así que en el caso de SARS-CoV-2 específicamente para la prueba de Real Time PCR tenemos varias alternativas de muestras que podemos utilizar. Entre ellas está el hisopo de orofaringe o el hisopo de muestra nasofaringe. en este caso el CDC tengo que decir que el CDC en un principio aprobó o recomendaba ambas tomas de muestra pero actualmente el CDC está recomendando que se realice la prueba de nasofaringe simplemente porque aparenta ser mucho más ¿verdad? sensitiva o más específica a la hora de detectar ese organismo por la región anatómica en la que se encuentra. para esto básicamente es importante que se va a insertar un hisopo a través de la fosa nasal paralelo al paladar y no hacia arriba y básicamente debe introducirse ese hisopo hasta que se encuentre resistencia o básicamente similar a la distancia que es equivalente a la distancia del oído ¿ok? a esa distancia. Obviamente vamos a frotar enrollar suavemente el hisopo y básicamente dejar que el fluido por unos segundos sea transferido al hisopo y vamos a retirar levemente o suavemente. Bien importante el CDC o el Centro de Control de Enfermedades recomienda que no se utilicen hisopos que tengan ejes de madera o algunos otros componentes como los son agentes que tienen arginato de calcio. Ese componente en el hisopo ha demostrado que inhibe la actividad viral y también pudiera afectar el proceso de detección del virus o del RNA viral durante el proceso de realidad así que debemos evitar usar hisopos con eje o con el palito de madera y no utilizar hisopos que sean compuestos de arginato de calcio. Otra forma que nosotros podemos utilizar para tomar la muestra para analizar SARS-CoV-2 es un lavado aspirador de nasofaringe básicamente consiste en depositar de 1 a 1.5 ml de solución una solución a pH neutro de 7 en el área de la fosa nasal y lentamente vamos a estar aspirando nuevamente esa solución para recuperar todas las partículas virales que puedan estar en ese compartimiento. Este proceso el CDC lo ha recomendado mayormente para niños y finalmente podemos entrar en procesos un poquito más agresivos como es la toma de muestra del lavado bronquioalveolar o diopsia pulmonar aspirado de tráquea o la obtención de fluido pleural sin embargo este tipo de colección se recomienda solamente para aquellos pacientes que están bastante graves u hospitalizados y no como una colección de muestra de rutina así que si finalmente tuviéramos que decidir entre un lavado bronquioalveolar y pudiéramos intentar la colección de escuto pues entonces esto sería la recomendación preferida por el CDC lo más importante es que podamos orientar a nuestros pacientes en cuanto a la diferencia entre lo que es el esputo y las secreciones orales o la saliva para que pueda tomarse una muestra adecuada y hacer ver que ese paciente se enjuague primero la boca con agua y luego entonces espectore esa sustancia bien importante verdad que nosotros entendamos que esa colección de muestra va a determinar si nosotros vamos a finalizar un resultado y ese resultado va a ser un resultado como mencioné al principio confiable o no porque es bien común ver que ha ocurrido una toma de muestra incorrecta que el isopo no se ha insertado lo suficiente que no se ha rotado lo suficiente que no se ha tomado la muestra adecuadamente entonces vamos a arrojar un resultado negativo vamos a proveer un resultado quizás negativo cuando ese paciente quizás pudo haber tenido la presencia del virus y obviamente vamos a poner en peligro o vamos a exponer a estas otras personas que van a estar en contacto con ese paciente asumiendo que no está infectado bien importante la estabilidad de la muestra específicamente cuando trabajamos con el real time PCR y anteriormente mencioné que una de las cualidades de este virus es que está compuesto de RNA el RNA es una molécula que como mencionó nuestro compañero Juan en su presentación como todos sabemos tiene una sola hebra y no solamente eso es una molécula que es bien propensa a degradación este RNA existen unas proteínas o enzimas que se conocen RNA las cuales degradan el RNA en ciertas circunstancias entonces cuando nosotros colectamos un virus que es de RNA si nosotros no tomamos las medidas correctas para manejar o controlar mantener la estabilidad de esta molécula nosotros vamos a comenzar a tener un proceso de degradación del RNA por ende nosotros podríamos dejar de detectar la presencia del virus así que cuando colectemos muestras que van a ser utilizadas para analizar el RNA debemos considerar el almacenar esta muestra de 2 a 8 grados con no más de 72 horas si se requiere o se necesita un almacenamiento mayor de 72 horas la recomendación emitida por el CDC es básicamente que se haga a menos 70 grados pero sin embargo en estos tiempos ya existen medios de colección que contienen agentes estabilizadores que en ocasiones comienzan el proceso de extracción en ese mismo medio de colección y en estos casos ya cuando añadimos la muestra comienza el proceso de elisis celular lo que facilitará el proceso de extracción eventualmente y también permiten o tienen un reactivo que evita la degradación del RNA a consecuencia de las RNAs así que si usted quiere irse a la segura y para mantener un mejor control de esa muestra lo ideal entonces sería que pudieran utilizar estos medios de colección con agentes estabilizadores para RNA y en el caso de muestras preservadas si usted requiere preservar esa muestra porque estamos hablando de que la prueba que va a realizar de real time por ejemplo en este caso en tejido pues formalina taponada al 10% es la recomendación principal y en el caso de muestras de sangre cuando ya entonces estamos trabajando o estamos hablando de que la prueba que deseamos realizar es la prueba serológica pues entonces si podemos manejar esa muestra a temperatura ambiente ok así que hablando de manera general sobre lo que es la metodología de real time PCR básicamente como cualquier amplificación por PCR estamos hablando de que hay un paso inicial de extracción de RNA para ese proceso primero necesitamos hacer un proceso de lisis o de ruptura de las células para poder liberar todo el material genético o el material genético que nos interesa y establecer o llevar a cabo un proceso de purificación para extraer eventualmente ese ARN eventualmente como estamos hablando de un virus de RNA vamos a entrar en un proceso de transcripción reversa en donde vamos a crear a partir de esta molécula de RNA una molécula complementaria de ADN que es la que entonces vamos a someter a un proceso de varios ciclos de amplificación para crear muchas copias de esa molécula de ADN que es complementaria al RNA viral o ARN viral es importante que si el virus no está presente obviamente en nuestra muestra lo que ocurrirá es que no vamos a poder crear la copia de DNA y por ende tampoco vamos a tener una amplificación de esa porción genética por ende no vamos a tener ningún tipo de señal a consecuencia de esa amplificación porque no ocurrió en contraste con cuando tenemos una muestra positiva entonces cuando hablamos de muestras o de pruebas perdón debo decir para el diagnóstico de COVID-19 quizás al ser esto una situación ¿verdad? de emergencia que ha surgido en un corto periodo de tiempo lleva varios meses existe muchas veces el temor de qué pruebas podemos utilizar de dónde encontrar una mejor dirección en cuanto a qué kit o qué componentes o qué reactivos puedo utilizar para realizar esta prueba pues en esta presentación mi recomendación aunque quizás algunos de ustedes en sus países no son regulados por el FDA o la administración de drogas y alimentos si usted entra a la página del FDA usted va a encontrar que hay alrededor de más de 100 pruebas disponibles de distintas compañías de distintos manufactureros que ya han sido previamente probadas y que ya han pasado por un tipo de revisión por parte de la FDA en términos de ¿verdad? de certificar que ya sí son funcionales o que funcionan apropiadamente para la detección del SARS-CoV-2 así que si usted quisiera implementar alguna de estas pruebas para la detección de COVID-19 en su laboratorio mi recomendación es iniciar por ir a una página como el FDA que ya le va a proveer unas herramientas de unas pruebas que ya ¿verdad? tienen unos estándares de calidad y no comenzar quizás a desarrollar pruebas in-house o pruebas en el laboratorio ¿verdad? de cero para evitar esas complicaciones que pudiéramos tener si usted entra a esta página va a encontrar tanto pruebas de Real Time PCR como pruebas alternativas de pruebas para serología entonces muchas de las preguntas que he visto en el caso de de las presentaciones pasadas en cuanto a la detección del SARS-CoV-2 en tejidos es que ¿cuáles son las alternativas que tenemos? bueno actualmente las pruebas de diagnóstico que están en el mercado van mayormente dirigidas a el diagnóstico en las muestras o los tipos de muestras que le mencioné anteriormente sin embargo el CDC también provee unos protocolos para que usted ¿verdad? para que usted envíe tejidos de casos post-mortem o sea de autopsias para ser analizados entiéndase que muchas de estas pruebas de Real Time PCR que se utilizan ahora mismo en colecciones de nasofaringe podemos también adaptarlas en nuestro laboratorio a para la identificación del virus en tejido solamente tenemos que tener en cuenta que a diferencia de cuando utilizamos o estamos analizando fluidos en donde tenemos unas células en suspensión pues al utilizar tejidos pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que desagregar esas células y que entrar en algún tipo de proceso de digestión enzimática o algunos procesos químicos para poder desagregar primeramente esas células y luego comenzar entonces lo que sería el proceso de la lisis celular o la ruptura celular para extraer ese RNA viral en el caso de que tengamos tejidos ya preparados en bloques de parafina si también podemos considerar ese material para extraer el virus de RNA o el material genético del SARS-CoV-2 ya sea para propósitos de investigación ya sea para estudios que queramos hacer en cuanto a histológicos versus presencia o ausencia del virus pues sí podemos hacerlo sí obviamente tenemos que en este caso tener en cuenta que tenemos que también incluir pasos de parafinización o remoción de esa parafina previamente al proceso de desagregación de células o el proceso que vayamos a utilizar para digerir enzimáticamente o químicamente ese tejido ¿verdad? que vamos para poder crear una suspensión de células es bien importante que cuando estamos hablando de la prueba de realidad en ficiar en tejidos que ya están en bloques de parafina en mi laboratorio por lo menos nosotros utilizamos hacemos cortes y hacemos preparamos laminillas como si fuéramos a hacer una laminilla para cualquier tensión y trabajamos ¿verdad? con esas laminillas lo que nos incluso también pueden simplemente utilizar cada uno de los nosotros le llamamos aquí ribbons o son los cortes que ustedes usualmente hacen y que quizás a veces van a descartar porque quizás no quedaron les quedaron un poquito doblados o no quedaron lo suficientemente estirados como para ponerlos en una laminilla todo ese material usted lo puede aprovechar cuando estamos hablando de pruebas de Real Time Viciar porque realmente no necesitamos que ese tejido esté bien extendido en una laminilla porque no vamos a realizar un proceso de tinción más bien vamos a coger todo ese material y lo vamos a degradar y vamos a hacer una solución de células para poder realizar el proceso y luego del proceso de extracción nuestro compañero Juan Baez fue muy explícito en la parte de mencionar cómo era que funcionaba ese proceso de replicación o transcripción reversa así que aquí básicamente lo que como ya les mencioné cuando tenemos ese RNA viral queremos crear un DNA complementario que es el que entonces vamos a amplificar entonces cuando ese material que vamos a amplificar que ya sabemos que es material viral comienza a ser replicado lo que ocurre es que también a la misma vez que añadimos cebadores o a la misma vez que añadimos todos estos componentes como la polimerasa y todos estos reactivos que forman parte del proceso de amplificación añadimos lo que se conoce como una sonda y esa sonda que la pueden apreciar aquí tiene está marcada con una molécula que es fluorescente esa sonda al igual que los cebadores se va a pegar también a la a la al material genético de nuestro que es de nuestro interés lo que ocurre es que cuando el proceso de replicación o el proceso de esa polimerasa comienza esa polimerasa en el proceso de replicación se va a encontrar con esta sonda que está enlazada a lo que se conoce como un opacador de señal un por eso es la y al chocar o al encontrarse con esta sonda va a ocurrir va a provocar que esta sonda sea despegada o sea desagregada del complejo sonda o reportero versus opacador de señal y una vez esta sonda se despega entonces es capaz de emitir una señal o sea que mientras la sonda esté pegada al opacador de señal no se va a producir ninguna señal y eso va a ocurrir si nosotros no tenemos presencia del material genético de interés sin embargo si esta sonda se pega a nuestra secuencia de interés ocurre el proceso de replicación se despega la sonda del opacador de señal eventualmente vamos a tener una producción de señal y esa señal es la que vamos a ir viendo en un instrumento que es el que nos permite leer la acumulación de esa señal según se va repitiendo este proceso amplificación continuamente continuamente por varios ciclos esa señal va aumentando como ustedes pueden ver en la curva y eso es lo que nos va a dar a nosotros una vez esa curva de amplificación o esa señal sobrepasa lo que conocemos aquí como un preso o la marca que se ha determinado entonces nosotros podemos hablar de que esa muestra es positiva o que posee la presencia del virus cuando hablamos de Real Time PCR actualmente existen comercialmente diversos reactivos que van dirigidos a distintas secuencias genéticas del ARN del virus algunos se van a enfocar en amplificar la envoltura otros el nucleo cápsido las regiones de la espiga o en mi laboratorio particularmente nosotros estamos amplificando utilizando una metodología en la que amplificamos dos regiones conservadas de ORF1 así que tienen alternativas distintas ¿verdad? para amplificar dependiendo de la metodología del manufacturero o de los reactivos que básicamente seleccionen vamos entonces a ir hablando un poco de lo que son las pruebas serológicas como les mencioné para la prueba serológica entonces estamos hablando de una muestra de sangre lo que tenemos que colectar y básicamente específicamente de la muestra de sangre vamos a estar trabajando con lo que es el suero o el plasma bien importante diferencias ¿verdad? que les voy a adelantar entre la prueba serológica y la prueba molecular cuando hablamos de la prueba molecular esa prueba molecular es particularmente útil solamente si la utilizamos en pacientes que han sido en el periodo de infección desde el día uno de que ese paciente manifestó síntomas hasta la semana uno o sea que esa prueba molecular va a ser efectiva y útil si la utilizamos en los primeros cinco, seis o siete días de sintomatología de esos pacientes como ven aquí luego de ese periodo de cinco, seis, siete días esa carga viral ¿verdad? si se da en un paciente que va respondiendo bien que su sistema inmunológico va erradicando el virus pues va a ir disminuyendo y según van pasando los días va a ir debería ir desapareciendo por lo que ya dejaría de ser detectable y es entonces luego de esos ocho, nueve, diez once días que viene a ser importante el que nosotros podamos utilizar las pruebas serológicas cuando ya no tenemos presencia viral pero si queremos ver si ese paciente ha sido o ha tenido alguna infección en el pasado o en la actualidad podemos mirar entonces en lugar del virus como tal podemos mirar los anticuerpos que se han producido a raíz de una infección por SARS-CoV-2 o ¿verdad? en otros puntos también ¿verdad? lo podemos aplicar a otros tipos de virus voy a mencionar dos ejemplos de pruebas serológicas en este particular y vamos a estar hablando de en este caso el flujo lateral cuando hacemos la prueba serológica de flujo lateral esta quizás es una de las pruebas o de las metodologías más utilizadas para la prueba serológica se llama se conoce como la prueba vela rápida puede dar un resultado en unos 10 o 15 minutos y consiste de un dispositivo que posee una membrana y básicamente solamente tenemos que añadir una gota de sangre con una serie de buffers y el control que me va a dejar saber si esa prueba está funcionando adecuadamente y esa muestra de sangre se va a desplazar por capilaridad si en esa muestra de sangre estaban presentes los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 lo que va a ocurrir es que esos anticuerpos dependiendo cuáles sean los anticuerpos si es el IgM o el IgG se van a enlazar a otros anticuerpos que tienen afinidad por el anticuerpo del paciente y van a enlazarse en alguna de la posición indicada formando o emitiendo una señal colorimétrica como lo pueden apreciar aquí entonces si tenemos un paciente que no tiene anticuerpos o que no ha sido infectado por el virus no va a tener anticuerpos en su muestra por lo que no va a tener una señal en contraste con aquel paciente que si ha estado expuesto al virus que pudiera tener entonces la señal del anticuerpo IgM IgG o pudiera presentar ambos finalmente también podemos hablar de otra variación de la prueba serológica como lo es la ELISA y cuando hablo de ELISA me gusta presentarla como un tipo de variación de lo que es la prueba de inmunohistoquímica si usted sabe cómo funciona la prueba de inmunohistoquímica básicamente una prueba de ELISA es muy similar así que tenemos este diagrama básicamente nos muestra el orden de las distintas reacciones que ocurren en esa prueba inicialmente lo que hacemos es que tenemos un pocillo o la membrana donde trabajamos la prueba de ELISA que tiene ya un antígeno específico de SARS-CoV-2 que sería en este caso cuando añadimos nuestra muestra y la muestra de un paciente que ha sido infectado por el virus entonces ese paciente debe tener anticuerpos contra el virus en su sangre así que esos anticuerpos se van a pegar a los antígenos de SARS-CoV-2 eventualmente vamos a hacer una serie de lavadas para remover el exceso de material y luego de eso vamos a estar añadiendo en el paso 3 unos anticuerpos secundarios que a su vez están unidos a unas enzimas y estos anticuerpos secundarios se van a pegar al anticuerpo del paciente luego igual vamos a hacer una serie de lavadas para remover el exceso de reactivos y finalmente cuando tenemos un paciente positivo en donde esos anticuerpos se han pegado esos anticuerpos de la muestra de pacientes se han enlazado a nuestra fosa los antígenos de SARS-CoV-2 lo que va a ocurrir es que al añadir el cromógeno nosotros o el reactivo que va a activar o reaccionar con la enzima va a comenzar a producirse un cambio en color una señal de color que va a poder ser detectada por un instrumento usualmente como un espectrofotómetro o espectrofotómetro perdón o algún luminómetro que puede detectar ese cambio en color y si por el contrario el paciente no hubiese estado infectado pues no ocurría el primer paso de pegarse los anticuerpos y reaccionar con el antígeno así que en la primera lavada ya se hubiesen eliminado los reactivos y nunca se completa la reacción por lo que no hay un cambio en color y esa es la manera en que podemos determinar si el paciente estuvo o no estuvo infectado para ir terminando entonces podemos denme un segundito por favor para ir terminando entonces vamos a hablar un poco sobre las diferencias que existen entre las pruebas moleculares y la prueba serológica ya hemos mencionado algunas de ellas la primera diferencia es lo que se mide cuando hablamos de la prueba molecular detectamos el virus y vemos si estamos hablando de un paciente con una infección activa que actualmente tiene potencial de contagiar a otras personas con la prueba serológica entonces estamos detectando los anticuerpos solamente vemos si ese paciente ha tenido alguna exposición actual o pasada del SARS-CoV-2 por lo que ha producido anticuerpos contra el virus pero no podemos detectar o saber si ese paciente necesariamente está en la ¿verdad? tiene el virus actualmente presente también en cuanto al tiempo de generación de un resultado hay una variación tenemos que las pruebas moleculares pueden tardar varias horas mientras que las pruebas serológicas pues básicamente se pueden realizar en minutos el tipo de muestra es muy variado para el caso de las pruebas moleculares ya sabemos pero hemos mencionado los tipos de muestras que podemos utilizar pero sin embargo las pruebas moleculares pueden ser aplicadas básicamente a todo tipo de muestras simplemente con optimización y una buena verificación podemos expandir las pruebas moleculares a todo tipo de muestras en el caso de la prueba serológica pues básicamente requerimos suero o plasma porque es donde vamos a encontrar los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico en el caso del potencial de degradación de la muestra pues cuando trabajamos con muestras en donde queremos detectar el ARN o estudiar el ARN tenemos que tener mucho más cuidado pues porque ya mencioné que son más susceptibles a degradación y tenemos la posibilidad de falsos negativos siempre y cuando si esa muestra no se maneja adecuadamente si la muestra es manejada adecuadamente las pruebas moleculares tienden a ser mucho más sencillas sensibles y mucho mejores en el caso de la prueba serológica pues tenemos un riesgo de degradación mucho más bajo en la etapa de infección si hablamos de la etapa de infección en la que se debe tomar la muestra pues vemos que mencionamos para la prueba molecular entre el día 1 y la semana 1 de la aparición de los síntomas versus la prueba serológica de 9 a 11 días luego de la aparición de los síntomas ¿cuál de las dos metodologías es más sensible? ¿tiene mayor sensibilidad? bueno pues la molécula tiene una sensibilidad mucho más alta que la prueba serológica en adición a que la prueba serológica puede dar falsos positivos ya que podemos detectar anticuerpos IgG o IgM que no necesariamente hayan sido creados a partir de la infección por SARS-CoV-2 sino por otro tipo de virus y en cuanto a la reacción cruzada hay menos posibilidad de tener reacciones cruzadas con las pruebas moleculares que con las pruebas serológicas valor clínico de ambas metodologías pues en la prueba molecular el estado de la infección lo podemos saber a través si detectamos la presencia del virus usualmente estamos hablando de un inicio de infección un estadio de la infección en donde el paciente es altamente contagioso también nos ayuda en el manejo del paciente ya sabemos que tenemos que prevenir la transmisión así que tenemos que aislar a ese paciente nos ayuda a tomar decisiones en términos del tratamiento y obviamente a tomar decisiones en cuanto a salud pública sin embargo en el caso de las pruebas serológicas tenemos una aportación en el aspecto de vigilancia podemos ver cuáles son los pacientes susceptibles y cuáles son los pacientes previamente infectados que desarrollaron respuesta ahora mismo también estamos tratando de identificar si esa respuesta o esos anticuerpos se mantienen por un tiempo bastante prolongado lo que diría lo que nos dejaría saber que todos esos pacientes que se han infectado y han salido bien de esa infección pues eventualmente podemos decir que están protegidos para futuras infecciones o exposiciones con pacientes con COVID-19 y también nos proveen una gran herramienta para estudios epidemiológicos ahora para finalizar tenemos yo sé que ha sido de mucho interés el explorar alternativas de pruebas para citohistología ciertamente como les menciono no hay nada en cuanto al aspecto diagnóstico en cuanto al área de histología o de inmunohistoquímica sin embargo les estoy dejando este artículo la referencia de este artículo en donde sí se menciona el uso de anticuerpos un anticuerpo policlonal en ese artículo va a encontrar toda la metodología y todo el proceso utilizado por los autores donde básicamente cada una de estas señales rojas que usted ve aquí básicamente están señalando la presencia del virus en el caso de A y B básicamente es tejido de células epiteliales de la tráquea este A y B son el mismo paciente del mismo tejido solamente amplificado y en el caso de D y E en el caso de la foto de Y básicamente también tenemos la presencia viral en el caso de E asociada a macrófagos la dilución que utilizaron fue uno en cien y aquí también proveo información del kit de detección que utilizaron para emitir la señal así que si hay alternativas las podemos explorar y creo que verdad aquellos que le interesen pues yo entiendo que en algún momento las compañías también se van a mover en esa área y también he escuchado que hay preguntas en cuanto a si hay pruebas de hibridación in situ para la detección del virus pues igual le comparto este artículo no les presenté las fotos pero tenía muy buenas fotos en cuanto a evidencia de que si se puede o si ya hay personas que han desaparecido desarrollado metodologías de hibridación in situ para detectar SARS-CoV-2 en tejidos ya preparados en bloques de parafina y los quiero dejar con esto las consideraciones al trabajar con ARN siempre que trabajen con ARN no importa si es por SARS-CoV-2 o cualquier otro virus o cualquier otro este espécimen que al cual quieran ver específicamente analizar el ARN siempre deben tener el cuidado de la desinfección con agentes anti-RNA usar agua de grado molecular libre de RNA tener en cuenta que agentes de calcificadores y otros agentes utilizados en histología pueden degradar el ARN específicamente lo vemos cuando trabajamos con la hibridación in situ para las cadenas de K y lambda en médulas óseas la vela del core biopsia y la biopsia necesita ser decalcificada y debemos tener bien en cuenta cuál de calcificador utilizar para no degradar el RNA que queremos detectar en hibridación in situ la temperatura muy importante mantener esa temperatura baja o utilizar agentes o medios de transporte que neutralicen la actividad de las RNAs para evitar la degradación del RNA y finalmente en general las condiciones preanalíticas tienen un gran impacto en la calidad de nuestros resultados de laboratorio la optimización del ensayo no importa qué kit qué reactivo usted utiliza la optimización del ensayo le va a garantizar a usted un buen resultado pero más que todo un buen proceso de validación y verificación de ese ensayo en donde usted puede evaluar la sensitividad la especificidad y estar seguro de que los resultados que usted obtiene son los esperados conforme establecido por el manufacturero y según esa muestra les voy a dejar con esta tabla no las voy a discutir en estos momentos pero esta tabla presenta algunas es una publicación del archivo de patólogos es muy utilizada este tipo de revista por nosotros para tomar para en cuanto a tener información sobre el manejo de muchos procesos en el área de histología y patología y aquí van a poder ver muchos factores preanalíticos distintos factores preanalíticos y cómo afectan o cuáles son las recomendaciones ¿verdad? si vamos a trabajar con DNA si vamos a trabajar con muestras en donde vamos a evaluar RNA si lo que queremos es evaluar proteínas o la morfología cuáles son los rangos aceptables para cada uno de estos parámetros preanalíticos como la fijación la isquemia de calcificación etcétera así que ahí pueden tener unas buenas recomendaciones de cómo ¿verdad? que pudiera ser aceptable así que finalmente les dejo unas páginas de internet de la FDA de algunas páginas de compañías que tienen reactivos para hacer pruebas de inmunohistoquímica etcétera siempre ¿verdad? tenemos mi correo electrónico a disponibilidad y estamos a la orden para cualquier otra información que verá o pregunta que ustedes puedan tener así que hasta aquí muchas gracias por estar presentes y si tienen preguntas pues aquí estamos a la orden bueno doctora muy interesante cada tema que nos compartió tengo dos inquietudes una de ellas es de parte de Germán que habla ¿ha usado algún formato para extraer RNA viral y si se ha hecho pruebas de hibridación para el virus en hibridación? bueno yo personalmente nosotros como le dije si estamos si tenemos actualmente la prueba de RNA de realtà valida en nuestro laboratorio ya es una prueba que viene de una compañía y que requiere un instrumento así que quizás ese no sería el reactivo que le pudiera sugerir a Germán pues porque dependería de que él tenga el instrumento pero si me contesta mi correo electrónico con mucho gusto o me escriba mi correo le puedo buscar alternativas que se ajusten a la metodología que él tenga en el laboratorio pero sí utilizamos nuestro laboratorio reactivos para extraer RNA en nuestro laboratorio asociados a ese instrumento perfecto doctora la invito por favor si puede compartir su correo electrónico por el chat del Zoom ok perfecto está en mi presentación pero lo voy a copiar ahora mismo es más fácil a todos poderlo copiar en su blog de notas o en un Word o de la manera que al ver a futuro nuevamente la presentación pues tengan ahí a la mano bueno acabo de enviar por chat verdad el correo electrónico pero igual este sí también hacemos sí perfecto muchas gracias muchas personas como Caro Soto muchas gracias excelente toda la información también el doctor Álvaro Moína médico patólogo coordinador del laboratorio clínico en Río Bamba le da un extenso saludo y excelente su presentación gracias también bueno aquí estemos atentos a ver dice Juan Baez vale perfecto por favor puedes habilitar su micrófono Juan y le puedo hacer la pregunta a la doctora Vélez Rosita felicitaciones hola gracias excelente ponencia me gustó bastante varias preguntas que quedaron en el aire las demás presentaciones fueron resueltas como teníamos esperado nuevamente felicitaciones solo para acotar una cosa cuando hablamos de hibridación el medio que se está ocupando de lo que estaba leyendo es el osteosoft no voy a revelar la marca pero ya sabemos que es una empresa grande y este osteosoft no degrada el RNA entonces podría estar trabajando en hibridación con el osteosoft y la inquietud que tengo es por qué se utiliza por qué están utilizando en el laboratorio o por qué no no se puede utilizar varios tipos de pruebas de kits de PCR en tiempo real como comentaste Rosita estabas ocupando tú el ORF1 que es el que es el que estás ocupando ahora el ORF1 pero también hay otros que otras marcas que no 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 creo que haya sido ese mi mensaje sí de hecho mencioné que hay por lo menos solamente por ejemplo la FDA te da más de 100 alternativas de distintos kits para verdad para realidad en PCR así que eso es lo que solamente tenemos a través de la página de FDA pero si usted va a distintos recursos como algunos que te compartí en el pasado va a ver que muchas compañías ya tienen disponibles distintos kits para extracción para también por ejemplo ya si va al CDC también va a encontrar las secuencias de los primers y va a encontrar las secuencias de los cebadores perdón de las secuencias de las sondas así que eso está hay ya de mucho material y muchas alternativas y si usted puede utilizar el que desee lo importante es que usted haga un buen proceso de optimización y un buen proceso de validación y que estemos seguros de probar ese ensayo antes de ponerlo en uso con un paciente porque hemos visto también en Estados Unidos que se han utilizado ensayos que no han sido bien estandarizados y empezaron a retirarlos del mercado porque estaban dando resultados incorrectos así que como nosotros no en el ambiente clínico no queremos entrar en eso yo recomiendo empezar por algo que esté mucho más avalado o probado o evaluado por alguna agencia de credibilidad quizás en su área en nuestro caso es el FDA o el FDA pero sí tenemos muchas alternativas muy bien muchas gracias y felicidades nuevamente no gracias gracias doctora Cristina coronel pregunta es que hay varios tipos de toma de muestra alguna de ellas provee una mayor fidelidad a fin de no tener falsos negativos y felicidades excelente ponencia gracias la pregunta para de mí para ella sería que asumo que estamos hablando de para la prueba de real time PCR no para la serológica entonces la recomendación del CDC es la muestra de la nasofaringe una muestra de nasofaringe bien realizada como le expliqué en la presentación es una prueba una muestra ideal para hacer el diagnóstico por real time PCR con eso debería ser suficiente lo importante perdona que le diga importante el tiempo en que colecta la muestra que sea en la ventana de un día a una semana desde que ese paciente comenzó los síntomas porque si lo hacemos fuera de ese periodo pues vamos a tener falsos negativos perfecto muchas gracias también la misma persona pregunta los costos frente a la prueba que resulta más costoso la serológica o la molecular la molecular por lo menos para nosotros siempre ha sido la experiencia que la molecular va a ser la la prueba serológica usualmente es mucho más económica especialmente las pruebas que son las rápidas como las del cartucho que les enseñé son sumamente más económicas pero la diferencia es la sensitividad que te presenta la prueba molecular no se compara con la prueba serológica y si lo que buscas es una prueba de diagnóstico la opción en la prueba molecular perfecto hace una pregunta la doctora piedad campo para los pacientes complicados que se les toma líquido pleural sobre el bloque celular si se obtiene se podrían hacer las pruebas moleculares a los que no se les pudo hacer el hisopado nasofaringeo claro que sí claro que sí esa es una de las alternativas que tenemos para hacer la prueba molecular a todos los invitamos doctora no tengo más inquietudes lo único que he observado tanto por youtube como por zoom muchas felicitaciones excelente presentación muy clara la información gracias por su respuesta en lo que hemos venido leyendo entonces de verdad reiterarle todas estas felicitaciones a a todos los invito que por favor nos realicen una pequeña encuesta ahí se las dejé en el link aunque pues ya les voy nuevamente a compartir para que por favor solo con un clic puedan realizarlo y doctora Vélez cuál es su mensaje final que tiene a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde bueno como mencioné en parte de mi presentación para alcanzar la calidad la credibilidad de una prueba de laboratorio de cualquier prueba de laboratorio es de suma importancia no solamente la selección de un buen reactivo pero sino el ponerle mucha atención a todas estas pruebas estos pasos preanalíticos y realizar una buena optimización y una buena validación así que para mí pues que ustedes siempre tengan eso en cuenta como personal de la salud recuerden que la vida de muchas personas está en nuestras manos ¿verdad? con un diagnóstico que nosotros ofrecemos así que éxito a todos y gracias doctora muchas gracias por habernos acompañado bueno una feliz tarde para todos y noche para algunos y recuerden queremos volver a verlos seguro que sí gracias a todos por la oportunidad que tengan buenas tardes que estén bien bye